Shalom, bienvenidos a este primer día de Hamatsha, de estos legemin, de estos panes de sinceridad y de verdad, que es lo que estamos celebrando. Estamos ante la gran pregunta, ¿el ojim creó al diablo? Antes de entrar en la explicación profética, histórica, que van ustedes a ver y a degustar en este yom, en este día, pues empezamos con un poquito de, pues de, de gracejo, y decimos, oye, que se están matando en la calle, le dice uno al otro, y el otro le dice, bueno, pues no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, matémonos, ¿no? Porque en la calle se estaban matando, decían, ¿no? Decían, oye, en la calle se están matando, y como este oye y se lo cree, dice, bueno, pues reunámonos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Bueno, pues esto hay como gracejo para introducir. Y vamos a ver que se dice en las predicaciones de ahora mismo, por este tipo de personas que verdaderamente no quieren la llegada de Yahshua Hamashiach, y hoy lo vamos a entender, pues se dice que nada es más impedimento, se les está programando ahora a las ovejitas, a las ovejitas que buscan salir del gobierno de esos faraones que le están predicando mentira, precisamente cuando acabamos de celebrar la fiesta de la liberación, pueblo que no dejan salir desde esos predicadores, desde esas predicadoras, desde esos faraones que ya saben que están perdidos y quieren echar a perder a otros, dicen que nada es más impedimento, les están diciendo que nada es más impedimento que mis pensamientos, que los pensamientos de cada uno, que sus pensamientos, que mis pensamientos, que nada hay más impedimento que eso, es diabólico, ¿no? Es diabólico, es un lavado de cerebro total, porque mi pensamiento es lo que, si es apartado y consagrado al eterno, es lo que me va a ayudar a elevarme, lo que me va a ayudar a encontrarme con el ojim, mi enemigo no son mis pensamientos, pensamientos, pensar que mi pensamiento es un impedimento, me lleva a un surrealismo, me lleva a una percepción de las cosas que no es verdad, que forma parte de la mentira y del sistema bestia, entonces se dice también que los argumentos, consecuencia de esto, de decir que nada hay de mayor impedimento que el propio pensamiento del ser humano, pues con esto viene en el paquete de que ahora los argumentos son malos, todo argumento que se levante, toda convicción, toda emuná, toda firmeza es mala, pero si los argumentos son malos, la doctrina también es mala, consecuente bien, si es que mueren por la propia boca, porque si dicen que ahora los argumentos son malos, tener argumentos, razonar y explicar, si eso es malo, también lo son las doctrinas, y si la doctrina es mala, señoras y señores, que están predicando, echando a perder otros, porque saben que ellos ya están perdidos, si la doctrina es mala, entonces ya no prediquen más, si están predicando contra los argumentos, y que los argumentos son malos también, y los argumentos llevan a doctrina, pues si creen que la doctrina es mala, pues ya no prediquen más, ya no echen más a perder a la gente como están perdidos ellos, y entonces no debieran predicar más, entonces pues así funciona, quieren echar a perder a otros, porque ellos ya se les ve, y se ven a ellos mismos que están perdidos, por eso van en contra, de lo intrínseco del ser humano, de la verdadera identidad del ser humano, que es el razonar, el pensar, el meditar, el apartarse, el consagrarse para el éterno bendito sea, y no dejarse arrastrar por esta corriente, de ese dragón, que lanza, ese vómito fractal, sobre la amada, para que el niño no nazca, para que la humanidad no nazca al fin, pues en esa tesitura nos encontramos hoy, entonces ya entrando en el tema de que, de la pregunta de que si el ojín creó al diablo, la verdad es que, Satán, la palabra Satán significa adversario, Satán fue adversario, creemos que antes de esta creación fue adversario, por la misma razón, y se repite lo mismo que el día de hoy, por el mismo asunto que hoy, fue adversario Satanás, ¿cuál es este asunto? Que intenta ser, el adversario Satanás, una sociedad anónima, no se lo pierdan, eso es lo que intentó, el diablo Satanás, y lo que es lo mismo que está intentando hoy, ser una sociedad anónima, el adversario, los adversarios, quieren crear una sociedad anónima, no quiso tomar cuerpo Satanás, como tomó cuerpo nuestro redentor, Yasu Ajamashia, como tomé cuerpo yo, como tomó cuerpo usted, no lo tomó Satanás, ni lo quiere tomar ahora, mucho menos, que tiene esas alas de esperanza de dragón, de que le puede salir bien la jugada, de burlarse del ojín, no tomando cuerpo, queriendo escapar, en esa sociedad anónima, de la impiedad, de la perversidad, entonces, ¿por qué no quiere tomar cuerpo? porque así se cree el diablo, el adversario, que puede escapar, y burlar a el ojín, pero el ojín no puede ser burlado, tal es la altivez, del diablo, de Satanás, que se cree que puede formar esa sociedad anónima, y así escapar, y burlar al mismísimo el ojín, tal es esa altivez, de esos engañadores, que ya digo, están perdidos ellos, y quieren hacer perder, a todo aquel que los escuche, entonces el diablo, quiere un ecumenismo, de los impíos, de los cobardes, de los pederastas, y tiene sus profetas, en este mismo momento, en los canales que ustedes, pueden acceder en internet, predicando estos falsos profetas, hoy por ejemplo, el cripto judaísmo, y otras religiones, y otras religiones, afines, en toda la programación, de internet, que, se están descubriendo, que siempre han sido, y son, ecumenistas, ecuménicos, porque quieren, esconderse detrás, de esa sociedad anónima, para licenciar, todas sus perversidades, y que el machiak, que Yasuo HaMashiach, nunca llegara, a esta tierra, quieren burlarlo, pues eso es, eso es lo que están queriendo hacer, y aténganse a las consecuencias, la lucha contra el adversario, es una lucha, de argumentos, precisamente, y de doctrina, eso es la lucha, contra el adversario, por eso es importante, tener argumentos, y tener doctrina, porque la lucha, contra el diablo, contra el adversario, es una lucha, de argumentos, y de doctrina, como vemos, con la batalla, que se desarrolla, en el cielo, fractalmente, entre, Mijael, quien como Elohim, que Mijael, proclama, quien como Elohim, esa lucha, que aparece, cósmica, fractal, en el cielo, dice en Apocalipsis 12, apareció en el cielo, una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona de doce estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbra, cierto, y entonces, como no querían que, que diera a luz, pues, siempre quisieron, que se quedara, con estos dolores de parto, y por eso, esos falsos profetas, que, que se están viendo, hoy más descubiertos, que nunca, les predican siempre, de los dolores de parto, no que, Yasua viene, no que el ser humano, está despertando, sino que, que, que ya, que es todo dolores de parto, y, parturientamente, llevan cuarenta años, ¿verdad? Eso no, no es, no es así, por supuesto, esto es parte, de, de esas escaramuzas, de esa sociedad anónima bestia, entonces, dice, también apareció, otra señal en el cielo, hay aquí, un gran dragón escarlata, que tenía, siete cabezas, y diez cuernos, y en sus cabezas, siete diademas, y su cola, arrastraba la tercera parte, de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón, se paró, frente a la mujer, que estaba, para dar a luz, a fin de devorar, a su hijo, tan pronto, como naciese, es decir, nos es, nos han estado, haciendo la vigilancia, para que el ser humano, no naciese a las naciones, esto se cumplió, con ya su haja masía, por supuesto, pero también se cumple, con su amada, con su réplica, que es la amada, del masía, que tiene que nacer, ese hijo, ese ser humano, a las naciones, entonces, han estado, postergándolo, a todo lo que han podido, y, no quieren que nazca, no quieren que nazca, y por eso, han estado vigilándonos, de esta manera, tan atroz, tan atroz, de, con todos los medios, de comunicación, infiltrándose por todos lados, pues, hablar siempre, conspirar contra nosotros, contra los que hemos ministrado, la palabra de poder, y que, podíamos, pues, ser ese ser humano, renovado, que iba a nacer, por los méritos, de Yasuo HaMashiach, entonces, dice, y ella dio a luz, un hijo varón, que regirá con vara de hierro, a todas las naciones, y su hijo, fue arrebatado, para Elohimis, para su trono, y, luego, en el verso 7, dice, dice, después, después de que, huyó al desierto, esa mujer, ese remanente, que, que, fue, la mujer que dio a luz al Masía, huyó al desierto, 1260 años, dominio papal, eso lo dice, en el verso 7, en el verso 6, perdón, y en el verso 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, una batalla de doctrina, in this time, en este tiempo, entre Mijael, quien como Elohim, y, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, sus mensajeros, luchaban contra el dragón, contra ese dragón de la sociedad anónima, y luchaban el dragón, y sus ángeles, también, queriéndose hacer pasar, ¿verdad? El momento que nos encontramos ahora, pero, está escrito, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos, en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, Diablo y Satanás, fíjense quién es el enemigo, no es el ser humano, no es el yo, no es el ego, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, y aquí están, haciendo de las suyas, porque saben que le queda poco tiempo, ¿verdad? Entonces, entonces, la lucha contra el adversario, es una lucha de argumentos, Apocalipsis 12, y quieren hacer, en esta lucha de argumentos, lo que ellos argumentan, es que, que quieren hacer, bajo cuerda, siempre, conspirando, un ecumenismo, un ecumenismo de la impureza, un ecumenismo, del no individuo, un ecumenismo de la impureza, de soterrar, toda clase de impureza, y perversidad, en ese ecumenismo, ese ecumenismo, que sería, la unión de la luz, y las tinieblas, que es lo que tenemos, lo que hemos tenido siempre, y que nos ha llevado, a la muerte, al dolor, y a la enfermedad, entonces, esa unión de la luz, y las tinieblas, que ellos quieren perpetuar, todos estos ecumenistas, de la impureza, sería, esa, dualidad, perpetua, la dualidad, la muerte, el dolor, la calamidad, la pederastia, toda clase de perversidad, en la que nos encontramos hoy, que esa dualidad, fuera perpetua, porque no quieren, que llegue Yasua, esa es la jugada, esa es la jugada, entonces, te predican ellos, desde la religión, ya decimos, con este ecumenismo disfrazado, por supuesto, se disfraza, como ángel de luz, el adversario, te dice, que no tengas miedo, te dicen, te están diciendo, que no tengas, están diciendo, a los que les están escuchando, y tenemos también que escucharles, para estar al tanto, de lo que vienen fraguando, dicen, no tengas miedo, pero no tengas miedo, después de que lo han publicitado, no tengas miedo, a tal cosa, una vez que han puesto, todos los títulos, de sus vídeos, alrededor de ese tema, verdad, entonces, no tengas miedo, después de que, te lo han metido a ti, te lo han hecho, te lo han publicitado, de toda forma y manera, para encuadrártelo, y traspasártelo, ese miedo, ese miedo que es pecado, y ese miedo que te lleva, a la separación con el ojín, porque no es ajabá, no es amor, el verdadero ajabá, el verdadero amor, echa fuera el temor, temor, que hoy todos tienen, y todos promulgan, porque todos se han creído, la mentira, de ese engañador, que engaña al mundo entero, de ese dragón, que engaña al mundo entero, entonces, ese ecumenismo, de la impureza, sería la unión, de la luz y las tinieblas, esa dualidad perpetua, muerte, dolor, en un ciclo sin fin, como decía el rey león, y aquí no se acaba nunca la muerte, el dolor, la enfermedad, y no salimos nunca de aquí, es el ecumenismo, de la impureza, falsear, la identidad humana, falsearla, falsear la identidad humana, como, pues propugnando, que el enemigo es el yo, el enemigo es el yo, de cada persona, el enemigo es el individuo, todo lo que no sea, masa enfermiza, de esa sociedad de anónima bestia, que quiere hacerse pasar, por el ojín, y burlar a el ojín, todo aquel que, 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 que se quiera, afianzar a su, a su razón, a su argumento, a su identidad humana, ahora es el enemigo, fíjense como se están descubriendo ya, entonces, ahora el nuevo enemigo, es todo lo que, lo que, lo que sea, lo que quiera ser individual, lo que quiera ser, es el apartado, consagrado, que es la santidad verdadera, la que, entonces, el diablo, quiere presentarse, implícitamente, a través de esa dualidad, y de ese ecumenismo, de la impureza, ahora el diablo, ahora ya el malo, no es el diablo, sino el ser humano, el individuo, y ahora ya el diablo, quiere presentarse, implícitamente, por todos estos falsos profetas, como amigo de Yahshua, porque, es que, van diciendo, que como lo ha creado, que lo ha creado, y entonces, que es su amigo, y cuando no dicen, que es su hermano, directamente, en alguna religión, ahora, sin embargo, ya, el diablo, ya no es enemigo de Yahshua, según estos falsos profetas, sino que el enemigo, es el ser humano, apartado, y consagrado, para Elohim, diferente, santo, apartado, consagrado, ahora ese es, el enemigo, el ser humano, apartado y consagrado, para Elohim, el que no mira, a izquierda, ni derecha, ese es el nuevo enemigo, como dice, Proverbios 4.27, Proverbios 4.27, dice, en Proverbios 4.27, leyendo mucha reverencia, en el nombre de nuestro patrón, Yahshua Hamashim, dice, no te desvíes, a la derecha, ni a la izquierda, pero ahí está Satanás, engañando al mundo entero, es la sociedad anónima, el diablo, el adversario, pero nos aconseja, Proverbios 4.27, no te desvíes, a la derecha, ni a la izquierda, no te dejes engañar, aparta tu pie, del mal, esa es la clave, pero si todo es mal, ¿qué hacemos? Pues tenemos que, irnos para Hebreos 12.1.3, Hebreos 12.1.3, ya para acabar, dice, si todo fuera mal, si todo estuviera plagado, engañado por ese Satanás, que engaña al mundo entero, nosotros lo que hemos de hacer es, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado, que nos asedia, y corramos con paciencia, la carrera, que tenemos por delante, el pecado, el pecado que nos asedia, está muchas veces, en el estímulo, y pedir perdón, siempre, tenemos que hacerlo, pero, deshuvá, arrepenticierto, arrepentimiento, es una vez en la vida, como propósito, como propósito, para que nuestra vida, tenga un sentido, ¿verdad? Puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe, de la emuná, ¿qué es la fe? La certeza, la convicción, hoy atentan todo el mundo, contra la convicción, contra la certeza, ¿verdad? Contra la fe, es la fe misma, de todas las épocas, la que tenemos que buscar, la misma fe que han tenido, los discípulos, la misma fe que han tenido, los profetas, puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador, de la firmeza, no para sembrarte dudas, no para que nos siembren dudas, de la dualidad perpetua, estará bien, estará mal, no tengas miedo, no tengo religión, pero practico el judaísmo, o no tengo religión, pero soy testigo de Jehová, esta dualidad perpetua, esta mentira, esta mentira metida, o querer hacerla metida en la verdad, esta dualidad perpetua, pues lo que quiere hacer, es que Yahshua Hamashiach, no llegue nunca, y este meter miedo, tras de publicitarlo, estas contrariedades, en definitiva, son, lo que nos aparta, de la fe, de la emuná, de la firmeza, esas contrariedades, en la que ellos viven, y que como ellos viven, y están perdidos, están trasladando ahora, a todo el pueblo, que quiere salir, de estos faraones de Egipto, entonces dice, puesto en los ojos en Yahshua, el autor y consumador, de la fe, de la emuná, de la firmeza, de la confianza, del argumento, de la doctrina, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió el madero, menospreciando el oprobio, menospreciando el oprobio, a nosotros, nos pueden señalar, nos pueden llamar diablos, nos pueden llamar virus, nos pueden llamar lo que nos llamen, encubiertamente, o a las claras, o como quieran, pero nosotros aprendemos de él, que fue menospreciado, y él mismo menospreció ese oprobio, del que hoy se nos quiere hacer a nosotros, ese oprobio, todos nos quieren llamar a eso, ¿verdad? A oprimirnos, a ese oprobio, ¿verdad? Menospreciando, tenemos que menospreciar ese oprobio, ¿por qué? Porque la indolencia es elegante, la indolencia es elegante, pueblo de Elohim, entonces, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim, considerad, aquel que sufrió, tal contradicción, tal contradicción, de pecadores, ¿por qué contradicen tanto? Porque son pecadores, impíos, prostitutas, cobardes, incrédulos, considerad, aquel, Yahshua Hamashia, que sufrió, tal contradicción, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, no se canse hasta desmayar, tengamos ese ánimo, y ese vigor, siempre, hasta que Yahshua Hamashia, venga, y desbanque, a todas estas fuerzas, de las tinieblas, antagónicas, que quieren ser escurridizas, y que quieren burlar a Elohim, pero ahí, su pago tienen, bendecidos son los que confían, en nuestro patrón, Yahshua Hamashia, besos y abrazos, para todos y todas, Shalom.